McDonald's paga un dividendo y Apple tiene el iPhone, pero Tesla es Tesla, ¿dónde invierto? ¿Qué tal todos? Soy Jaspreet Singh y bienvenidos a Mentalidad Minoritaria. ¿Quieres ser un inversor y poner tu dinero a trabajar? ¿Y quieres encontrar buenas empresas para invertir de esta manera? Puedes comprarla antes de que se vuelvan enormes. Pues estás en el lugar adecuado. No, no te voy a dar una píldora mágica de que si haces estas 5 cosas vas a duplicar tu dinero en la bolsa en solo 90 días. No, pero lo que voy a hacer es repasar 5 cosas a las que debes prestar atención. Si quieres encontrar una buena compañía en la que invertir, asegúrate de ver el video hasta el final, así verás todas estas 5 cosas que necesitas hacer. Pero antes de entrar en esto, asegúrate de pulsar el botón de me gusta y suscríbete al canal de YouTube de Mentalidad Minoritaria, así no te pierdes nuevos videos de educación financiera cada fin de semana y pincha esa campana de notificación porque si no lo haces, YouTube no te avisa cuando nuestros videos son publicados. Primero, el lugar más fácil para empezar a encontrar empresas en las que invertir es tu billetera. Mira, ¿me estás diciendo que inviertan en entrenador? No, te estoy diciendo que mires en qué gastas tu dinero. Chipotle, sabes tan bien, ¿por qué siempre le haces esto a mi cuenta bancaria? Si te gusta gastar tu dinero en Chipotle, o en Nike, o en Apple, lo más probable es que otras personas lo hagan. Empieza por hacer una lista de tus empresas y grandes marcas favoritas, y si no sabes cuáles son, todo lo que tienes que hacer es sacar el extracto de tu tarjeta de crédito y estar ahí mismo listado para ti. Y déjame esconder mis compras de Lululemon. Nunca he comprado nada en Lululemon. Pero antes de que te lances a comprar acciones de todas estas empresas, necesito que te asegures de que sea una buena empresa en la que invertir, lo que significa que necesito que empieces a buscar dos, la rentabilidad. Quiero que averigües si esta empresa que te gusta es rentable, y si no lo es, mira a ver cuál es su plan de rentabilidad. ¿Cuándo crees que serán rentables? Y si estás pensando, pero Jasper, ¿qué tipo de gran empresa es ahora no rentable? Bueno, en el momento en que estamos grabando este video, aquí hay solo algunos. Uber, Lyft, Smile Direct Club, Pelotón, Beyond Me, Zillow, Tesla. Si una empresa no está dando beneficios, eso no es una nota automática de que no debes invertir en ella. Eso significa que tienes que investigar un poco más. Aquí es donde quiero que entres y veas cuál es su plan de rentabilidad. Si los ejecutivos de la empresa dicen cosas como que el negocio va muy bien, que aún no sabemos cuándo seremos rentables o cómo lo seremos, pero que el negocio es maravilloso, entonces quiero que te mantengas muy, muy, muy lejos. Y sí, así es exactamente como lo expresan las empresas. Consejo número 3. Saber cómo hacer tu investigación. La forma más rápida y fácil de ver si una empresa es rentable es revisando algo llamado ratio precio-dividendo. Parece complicado y puede serlo, pero no tiene que serlo. Todo lo que el ratio PE te dice realmente es lo cara que es una empresa en función de los beneficios que obtiene. Así que si el ratio PE es muy alto, significa que la empresa es muy cara. Si el ratio PE es bajo, es que la empresa no es realmente cara. Y si ves un ratio PE no disponible o inexistente, significa que la empresa no es rentable. Se podría pensar en el ratio PE como una especie de medidor de estafa. Si el ratio PE es muy alto, es posible que te estén estafando. La forma más fácil de encontrar el ratio PE o cualquier información sobre las acciones es utilizar un sitio web de investigación de acciones o utilizar un corredor de bolsa como nuestro patrocinador Weibo. Weibo es un corredor de bolsa que es libre de usar y cuesta cero dólares para realizar un intercambio. Todo lo que tienes que hacer es crear una cuenta gratuita y luego si quieres buscar la relación PE o cualquier información sobre Tesla o cualquier acción, solo tienes que ir a la aplicación, ingresar a la acción y luego te dará una lista de toda la información allí mismo. Por cierto, ¿ves como la relación PE para Tesla es un no consta? Eso significa que Tesla no está haciendo un beneficio aún. Hacer tu inversión es igual de fácil. Todo lo que tienes que hacer es entrar en qué acciones quieres comprar, cuántas acciones quieres comprar, financiarlo y ya está. Además, no te cobran ni un centavo en comisiones por hacer una operación. Así que puedes usar tu dinero para invertir en lugar de usar tu dinero para pagar las comisiones de tu corredor de bolsa. Weibo está dando a los seguidores de Mentalidad Minoritaria una acción gratuita solo por invertir con ellos. Usando nuestro enlace en la descripción de abajo, puedes ver todos los detalles sobre cómo calificar y agarrar tu acción libre en la descripción de abajo. Mentalidad Minoritaria es un socio de Weibo, por lo que si los usas, recibiremos una compensación, pero no hay ningún costo adicional para ti, es decir, su uso es gratuito, no te cobra ningún dinero para hacer una operación y te están dando acciones gratis para que las uses, así que si quieres saber más y conseguir tus acciones gratis y ver cómo puedes conseguirlas, tengo los enlaces de cómo puedes hacerlo en la descripción abajo. Cuarto, mira el foso. ¿El barco? No, el foso. Esto es lo que Warren Buffett revisa antes de invertir en una empresa. Históricamente, un foso es una barrera o una zanja o un pequeño río que rodea una fortaleza y que dificulta que los enemigos ataquen. Cuanto más grande es el foso, más difícil es para los enemigos atacar el fuerte porque tienes que cruzar este río o tienen que luchar contra estos caimanes o lo que sea para llegar al fuerte. Cuanto más pequeño sea el foso, más fácil será para los enemigos llegar al fuerte. El foso de una empresa funciona exactamente igual sin el agua y los caimanes en la zanja. El foso de una empresa es esencialmente su barrera de entrada. ¿Qué tan difícil es para una nueva empresa entrar y tomar el lugar de su empresa? Si echas un vistazo a Visa, la compañía de tarjetas de crédito por ejemplo, Visa tiene un enorme masivo foso porque tienen contratos con cada tienda y cada software de sistema de procesamiento de pagos en todo el mundo. Así que para que una nueva empresa llegue y tome el lugar de Visa sería muy costoso, muy lento y muy difícil porque entonces todo el mundo tendrá que empezar a aceptar la tarjeta de crédito Jasper o lo que sea. Puedes comparar esto con una empresa como Casper, la empresa de colchones de correo que tiene un foso muy pequeño. Casper es esencialmente una empresa de envío de gota glorificado porque lo que hacen es que tú vas y compras un colchón en el correo y te lo envían y lo que cualquiera puede realmente empezar a hacer. Si tienes unos pocos miles de dólares, cuanto más grande sea el foso, más segura será tu inversión a largo plazo pero también hay que tener en cuenta el crecimiento. Cuando inviertes tu dinero, quieres invertir tu dinero en algo que será popular y lo necesitarás mañana, no solo en algo que fue popular ayer. Así que quieres buscar empresas en las que los ingresos y los beneficios crezcan más rápido, no que se reduzcan. Una forma de hacerlo es escuchando las llamadas de ganancia de una empresa. Todas las empresas públicas, que son muchas de estas grandes compañías, están obligadas a publicar un documento cada tres meses que diga al mundo cuánto dinero hemos ganado. Este es el crecimiento que esperamos. Este es el crecimiento que realmente hemos tenido. Quiero que empiecen a escuchar estas llamadas y a leer estas declaraciones porque si descubren que una empresa creció un 20% hace unos años y que creció un 15% el año siguiente y este año solo se espera que crezca un 3%, siguen creciendo y puede que el precio de las acciones suba, pero su crecimiento se está reduciendo y eso es algo a lo que hay que prestar atención. Y si utilizas a nuestro sponsor Weibo, ellos tienen todas las noticias de la compañía allí mismo en la aplicación para ti. Así no tienes que empezar a acabar por toda esta información. Tengo los enlaces en la descripción si quieres saber más. Gracias por ver. Si te ha gustado el video, compártelo con un amigo. Así podremos ayudar a correr la voz. Espero que disfrutes aprendiendo más sobre cómo puedes encontrar una buena empresa en la que invertir. Si quieres ver alguno de los errores más comunes que cometen los inversionistas en la bolsa de valores, así no lo haces tú. Ya hice un video sobre esto y puedes verlo haciendo clic en este botón aquí mismo. Gracias por ver y como siempre, sigue luchando. Gracias por ver el video.